para detener y depurar a todas aquellas personas que muestren un perfil sospechoso para garantizar la seguridad durante las festividades navideñas genera cuestionamientos y críticas por parte de legisladores de distintos partidos así como de ciudadanos que esperan que el accionar no se convierta en una persecución policial. Nuestra compañera Jessica Soriano está en directo desde las afueras del Congreso Nacional. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. La medida de detener a personas con perfil sospechoso se basa en la vestimenta y en la apariencia física. Ante este anuncio, el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Edwin Mejía, advirtió que dichas detenciones no detendrán la delincuencia en temporada navideña. Es injusto, injustificable que la policía quiera apresar personas por perfiles sospechosos tales como no se puede usar abrigo, no podemos usar lentes, juelas, no podemos ponernos unas gorras, no podemos ponernos un gorro, no podemos usar una mascarilla, que muchos de los dominicanos lo hacen por los temas de los virus que andan. Agrego además que esta metodología no solo infringe los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también mina la confianza en las instituciones de seguridad, creando un ambiente de incertidumbre y tensión, especialmente durante las festividades navideñas. Opinión similar también tienen otros diputados. Realmente ahí se nota la inexperiencia y la inoperancia de este gobierno. ¿Cómo va a ser posible que van a tomar a todas las personas que ellos vean sospechosas como que son delincuentes? Yo quisiera saber cuáles son los criterios para elegir el perfil sospechoso, lo primero. Lo segundo es que eso choca con la constitución porque los dominicanos tenemos libre derecho al tránsito. Ciudadanos en las calles reaccionaron con críticas a la medida. A mí no me gustaría que yo ande a poner con un abrigo tapado y venga y me agarre en presa. A veces se confunden. En vez de agarrar a los delincuentes, de verdad, mejor agarran a los que no son delincuentes. ¿Por qué ellos hacen eso? Porque supongo yo que un mensajero, lo que sea un motorista, lo que anda en la calle, es un padre de familia. La educación, la misma policía puede aportar y otros organismos para que en los barrios se vayan adecentando, digamos, el perfil general de todos. No que vamos a colocarlo en un mismo patrón. Los entrevistados dicen esperar que durante estas festividades navideñas, a fin de prevenir la ola de asalto, la policía incremente el patrullaje en las calles. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.